Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos hoy con el vídeo audio cómo usar la mente a diario y el especial hoy es el de la creatividad. El otro día hice la introducción y vamos a seguir con este tema un buen tiempito para ir utilizando o por lo tanto por lo menos para que podáis utilizar igual que utilizo yo cualquiera de estos recursos diarios como queráis, de manera cotidiana cuando os levantéis o por la noche o por la tarde en un momento de asueto que tengáis hay tres áreas o tres temas que estamos tocando que se pueden utilizar de manera diaria como son las meditaciones de Krishnamurti que creo que son las más potentes este nuevo que estoy lanzando que es como usar la mente a diario y el otro es el de la vibración cuántica del día ahí tenéis tres áreas donde si no disponéis de mucho tiempo o lo que sea o no queréis dedicar mucho tiempo poder concentrar la búsqueda así que continuamos con cómo usar la mente a diario la creatividad ciertamente todo pensamiento es creativo por lo tanto no se puede decir que un pensamiento es creativo y otro no lo es lo que se debe decir es que todo pensamiento es creativo de acuerdo con su propia naturaleza impulso emoción o convicción esto es importante porque eso tiene que ver con la consciencia digamos que todo pensamiento todo acto creativo incorpora en sí queramos o no consciente o inconscientemente una vibración y es esa vibración disfrazado de naturaleza de impulso de emoción o de convicción el que nos devuelve esto ha existido siempre es lo que se llama la ley de la atracción o de la abundancia el pensamiento crea un molde en la mente subjetiva en el cual la idea es vaciada y aceptada la mente subjetiva acordaros que no se para entre bien y mal buen pensamiento o mal pensamiento simplemente ejecuta repito el pensamiento crea un molde en la mente subjetiva en la cual la idea es vaciada y aceptada y activa el poder de acuerdo con la índole del pensamiento la ignorancia de esto no perdona a nadie de sus efectos porque estamos tratando con la ley y no con una fantasía caprichosa esto queda explicado a la perfección con la física cuántica la mente consciente es superior a la subjetiva y puede usar a esta conscientemente aunque cuando el subconsciente es tan grandioso su tendencia es activada por el pensamiento consciente y en esta posibilidad encuentra el camino a la libertad la ley kármica no es un destino no es suerte o fatalismo sino causa y efecto es un amo severo del tonto un sirviente del sabio es importante entender esto que la ley kármica no es una condena no es un destino no lo es es causa y efecto y esto ha ocurrido y va a ocurrir siempre queramos o no queramos hay pocas cosas o nada que podamos hacer acerca de esto el camino a la libertad no es un camino misterioso la experiencia nos ha enseñado que la tendencia subjetiva de esta ley inteligente de poder creativo puede ser dirigida consciente y usada definitivamente este es el más grande descubrimiento de todos los tiempos saber cómo utilizar la mente las herramientas que nunca nos han enseñado pero que sí que en el oriente se han siempre preocupado durante hace muchos milenios de trabajarla este es el más grande descubrimiento de todos los tiempos aquí no hay ningún misterio sino una verdad profunda que puede comprobarse el camino a la libertad se encuentra no a través de misterios o cosas ocultas sino a través del uso inteligente de las fuerzas y leyes de la naturaleza la ley de la mente es una ley natural en el mundo espiritual pero es que además con reflejo en el mundo material pero a qué nos referimos cuando decimos mundo espiritual nos referimos a la palabra de la inteligencia consciente la mente subjetiva es un mundo de ley y de orden mecánico en nuestras vidas es mayormente una reacción un efecto una forma nunca es una persona aunque con frecuencia parece que actúa como tal esto lo explica perfectamente yo dispensa cuando dice que nuestro cerebro subconsciente producto de los años es un cerebro casi autónomo que nos revela nos da nos regala los mecanismos que nosotros solicitamos producto de nuestros hábitos y reside ahí y se instala en el cuerpo nunca es una persona aunque con frecuencia parece que actúa como tal en esto se equivocan muchos totalmente tomando los impulsos subjetivos por personalidades reales esto sin embargo es un campo de investigación que no va a explicarse aquí en su totalidad la mayor o la forma más sencilla de establecer la proposición es decir que tenemos una mente consciente que opera dentro de un campo subjetivo que es creativo la mente consciente es el espíritu la mente subjetiva es la ley es la ley porque es la que ejecuta todo el tiempo ejecuta en base a la vibración consciencia que tengamos una es el complemento de la otra y no podría demostrarse ninguna individualidad real sin combinar las dos ningún hombre ha llegado jamás al fondo de la vida consciente o de la vida subjetiva en ambas direcciones nos extendemos hacia el infinito y como no podemos abarcar el infinito siempre estaremos desarrollando y siempre aumentando nuestra capacidad de saber y de vivir es decir entendiendo esto entendemos que la vida no es fin entendemos que no hay que da igual lo que decimos motivo que no hay meta porque no acaba la meta no acaba la meta y una vez que entendemos esto nuestra visión y percepción de las cosas ha de cambiar no hay necesidad de preguntar por qué esto es así no se puede explicar por qué la verdad es verdadera nosotros no creamos las leyes ni los principios sino que los descubrimos y los usamos aprender y comprender como expliqué en el vídeo hace unos días aceptamos esta posición relativa a las leyes de la mente y del espíritu y veamos que podemos hacer con ellas en lugar de tratar de contradecir lo inevitable el entrenamiento mental nuestra mente y espíritu son nuestro eco de la misma eterna cosa y mientras más pronto descubramos esto más pronto seremos libres y felices el universo está lleno de espíritu y de ley estos reaccionan el uno con el otro nosotros somos espíritu y somos ley la ley de nuestra vida reacciona a nuestros conceptos espirituales o materiales y construye y reconstruye según nuestras creencias y nuestra fe no puede estar mejor explicado de esto trabajamos todo el tiempo en este canal todo el tiempo todo el tiempo si aprendemos a confiar seremos felices todo humano busca alguna relación con la mente universal el alma del universo o el espíritu espíritu eterno que llamamos Dios lo podéis llamar como queráis no importa y la vida se revela a cualquier persona que sea receptiva a ella una conclusión a la que han llegado los pensadores más profundos de cada época es que vivimos en un universo espiritual que incluye el universo material o físico se concluye inevitablemente que este universo espiritual debe ser inteligencia pura y vida perfecta gobernado por el amor por la razón y por el poder de crear hay un poder en el universo que hace honor a nuestra fe en él hay una ley en el universo que produce exactamente hasta el más minúsculo detalle todos deseamos sentir que el poder que hay detrás de todo es benevolente al igual que creativo una inteligencia eterna e inmutable en la cual el hombre vive se mueve y tiene su ser por intuición creemos que todo hombre en su estado natural es parte o manifestación de este eterno principio y que todo problema de limitación maldad sufrimiento e incertidumbre no es ordenado por Dios sino que es el resultado de la ignorancia está escrito que la verdad nos dará la libertad a condición de que seamos de que sepamos la verdad y observemos y observamos perdón que la evolución de la consciencia del hombre trae consigo la adquisición de nuevos poderes y más altas posibilidades la frase que mejor define esto es el reino de Dios habita en mí o sea en ti en todos de manera individualizada y es a través del uso de nuestra mente entendida como consciencia rodeada de amor como las cosas vibran de otra manera que es muy distinto a que cambien que si se produce el cambio pero el cambio como lo explica Krishnamurti como cambio una cosa es entenderlo y otra cosa es comprenderlo nos encontramos acongojados por la confusión por el conflicto por las afirmaciones y las negaciones por la emoción congestionada por el miedo congelada por el orgullo tenemos miedo del universo en que vivimos sospechamos de la gente a nuestro alrededor dudamos de la salvación de nuestras propias almas todas estas cosas crean reacciones negativas que nos causan desórdenes físicos la naturaleza parece estar o esperar que la comprendamos y como está gobernada por leyes inmutables el ignorar dichas leyes no perdona a nadie de sus efectos la esclavitud de la humanidad debe ser el resultado de nuestra ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad el almacén de la naturaleza está lleno de bondades pero estas están bajo llave por el ignorante o para el ignorante la llave de esta puerta está guardada en la mente inteligente es decir en nosotros que opera de acuerdo con la ley universal a través de la experiencia el hombre aprende lo que es realmente bueno y satisfactorio y lo que es realmente valioso a medida que crecen su inteligencia y su capacidad de entender las leyes sutiles de la naturaleza poco a poco nos vamos liberando según el hombre va aprendiendo la verdad la verdad misma lo libera automáticamente y la verdad ya os digo que no es una cuestión de tienes razón o tengo razón o esto es justo o esto es injusto va mucho más allá de eso muchísimo más allá que eso cuando nosotros aprendamos a confiar en el universo tendremos felicidad prosperidad y bienestar es decir confiar en nosotros el reino de Dios está en ti debemos aprender a vivir bajo este gobierno divino y a aceptar la mesa rebosante que la naturaleza pone ante nosotros nunca ha habido un hambre cósmica solo lo finito sufre y se afana el infinito siempre está en reposo sonreiente Dios siempre es Dios no importa cuál pueda ser nuestra tormenta emocional o la situación objetiva siempre hay algo oculto en nuestro ser interno que nunca ha sido violado podemos tropezar pero siempre perdón hay una voz eterna que susurra a nuestro oído esa cosa que nos incita a la eterna búsqueda esa cosa que siempre canta y canta la naturaleza divina está en todo hombre como venimos repitiendo como vengo repitiendo esto es la cosa misma recapitulemos brevemente existe dentro de cada persona algo que participa de la naturaleza del todo universal y por cuanto a su acción es Dios repito existe dentro de cada persona algo que participa de la naturaleza del todo universal y por cuanto a su acción es Dios esto es lo que significa la palabra Emanuel esto es lo que significa la palabra yo soy Homsho no sé si Soham o Sonho yo ni me acuerdo el significado de la palabra Cristo hay algo dentro de nosotros que participa de la naturaleza del ser divino y puesto que participa de la naturaleza del ser divino nosotros somos divinos esto es el significado del yo soy este algo reacciona hacia nosotros de acuerdo con nuestra creencia en él y es una ley inmutable que puede ser usada aún por el más humilde de nosotros no necesitamos formación ni que nos formen como ya sabéis formar formar los ejércitos desfilados y algunos colegios también no hace excepciones no puede atársele nuestra alma nunca cambiará ni violará su propia naturaleza por más que la neguemos nunca cambiará por más que la afirmemos nunca será más de lo que es pero por ser lo que es por obrar como obra cada persona la percibe según su propia creencia conforme a nuestra fe así se nos concede y no es nuestra fe es conforme a nuestro grado vibracional lo vuelvo a repetir a más conciencia llamémosla más elevada más concede que siempre concede que siempre es perfecta siempre concede de acuerdo de acuerdo a nuestro estado esa parte de ese estado conciencia es la que hemos de intuir porque os aseguro que quizá lo de aprender está un poco complicado nosotros decimos entonces que en espíritu el hombre es uno con Dios pero qué decimos de la gran ley del universo si realmente somos uno con el todo tenemos que ser uno con la ley del todo y uno con el espíritu del todo si nosotros tratamos de encontrar algo difícil de comprender nunca lo comprenderemos porque siempre pensaremos que es incomprensible la mente que descubrimos dentro de nosotros es la mente que lo gobierna todo esta frase para apuntarla la mente que descubrimos dentro de nosotros es la mente que lo gobierna todo esta es la cosa misma y debemos reconocer su sencillez y aquí hacemos una paradita ya para prepararnos para mañana con otro nuevo tema acerca de cómo usar la mente a diario el de hoy ha sido la creatividad y el de mañana será el cómo funciona os envío un abrazo que tengáis un excelente día y nos vemos mañana chao